Un protocolo, un proceso, un amor, una amistad Jesús, donde tú nos aceptas como somos Padre y nosotros decidimos entregarte todo lo que somos Señor a ti, para que con el tiempo Jesús nos transformes, nos toques, nos cambies y que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar Jesús sean transformadas por tu paz, por tu esperanza, por tu amor. Esa canción se llama Nadie es más grande que todo. Mi Padre Mi mano Que largo Mi corazón Son cientes Nadie es más grande que todo Redentor, defenso, nuestro gran salvador Nadie su haciende quieto Siempre con vosotros, siempre nos perdonas Libres somos por tu poder Asombrados por tu presencia Por tu misericordia y amor Con manos levantadas al cielo Nos rendimos a tu gracia, oh Señor Mi Dios es incomparable No hay ningún otro como tu Jesús Y con mi vida cantaré Y siempre cantaré Nadie es más grande que tú Nadie es más grande que tú Tu gloria, tu gloria que brilla No puedes ser bendiga Nadie es más grande que tú Siempre con vosotros, siempre nos perdonas Libres somos por tu poder Asombrados por tu presencia Por tu misericordia y amor Con manos levantadas al cielo Con manos levantadas al cielo Con mi vida cantaré Con mi vida ensantaré Con mi vida ensantaré Y siempre cantaré Nadie es más grande que tú 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 Poderoso, poderoso como nuestro Señor No hay incomparable Jesucristo nuestro Salvador Nadie es más grande que tú Nadie es más grande que tú Poderoso como nuestro Señor No hay incomparable Jesucristo nuestro Salvador A mí Dios es incomparable No hay ningún otro como tú Jesús Y con mi vida exaltaré Y siempre cantaré Nadie es más grande que tú Una vez más Mi Dios es incomparable Mi Dios es incomparable No hay ningún otro como tú Toda mi vida exaltaré Y siempre cantaré Nadie es más grande que tú Bendito su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video